Hola chicos bienvenidos una semana más a Stardew Valley hoy empezamos nuestra octava semana y con ella vamos a acabar ya el veranito lo habíamos dejado en un punto bastante interesante de que ya teníamos ya todo el regadio automático hecho habíamos pescado un pez legendario teníamos la primera caballa construida ya habíamos farmeado bastante hierro teníamos un poco ya todo tenemos ya las el dinero suficiente de las semillas para para la temporada siguiente para el otoño hemos plantado los frutales por fin habíamos plantado los frutales ya así que no me preocupa así que vamos a muy buen ritmo vamos a un ritmo muy muy bueno la verdad ahora me faltaría pues eso le tengo que poner que no se me olvide es verdad fertilizante de árboles a los robles estos porque puedo hacer que crezcan más rápido como habíamos subido el nivel de recolección al talar árboles para en el episodio anterior nos habíamos puesto talar árboles porque claro nos habíamos cogido un montón de carbón hemos cogido 56 piezas de carbón pero en vez de dejarlas en el horno decidí gastarlas en hacer un segundo núcleo de conservas para que las conservas fuera el doble de rápido produjera el doble de rápido así poder ganar dinero de conservas el doble de rápido y me dije pues voy a hacer pues me puse a cortar madera como un loco pues para meterlo y que las carboneras tuvieran madera para poder alimentar a los hornos bueno a ver lo voy a decir bien que las carboneras tuvieran madera para hacer carbón y ese carbón alimentar a los hornos así sí así sí se dice tenemos dos carboneras tenemos dos hornos lo tenemos ahí todo funcionando ahí a todas que protestas tu suba y a ver empezamos la tele vivir de la tierra nos dicen algo interesante a ver la mayoría de los pueblos tiene un calendario frente a la tienda local sí pero nosotros no sabemos comprar uno y nos lo tenemos aquí ya precisamente en casa de hecho creo si no me equivoco que tenemos tres cumpleaños en la misma fila ahí vale es verdad que siempre me pasa esto de que me he saltado el OBS cumpleaños del enano esto es bueno porque al enano le enviamos una gema que por eso me las guardo siempre y de hecho voy a enviar un rubí no una esmeralda lo voy a comprobar también por si acaso a ver enano a ver primero depositamos 1476 yo no quiero llevar un duro encima y ahora con esto veis tenemos ahí dos pedazos de corazones con el enano luego le enviamos al mago no os preocupéis a Rasmody le enviamos esencia solar que ya como es una semana nueva podemos enviarle cosas nuevas y la suba de maja y la suba real también que se ha curvocado aquí conmigo está curvocadita ahí en el sofá y entonces pues vamos a ver si ya mira si también tenemos unos alambanitos más ahí ah el fertilizante de árboles es verdad que no quiero comer el lúpulo el lúpulo está bien te da 81 de energía no está mal pero gracias a dios como ya no riego ya no tengo grandes pérdidas de energía si no es como antes que era os acordáis en plan de la primera primavera cuando tenía 200 cultivos era horrible aquello plan de que había había días de que solamente con el regado ya tenía que gastarme incluso comida para poder terminar el regado era horrible aquello ah mire tenemos también las primeras frutas ancestrales que de hecho eso es verdad nos toca hacernos ella semilladora una la tenemos que enviar una la tenemos que enviar por a ver valen mucho dinero eh perdonad chicos ay uff vale a ver la semilladora se hace con madera carbón y un lingote de oro 10 de carbón los tengo y y cuanta madera hemos dicho 25 la voy a coger del otro lado aquí la voy a dejar justa además en números redondos vale ahí la tengo ya tenemos ya la semilladora y cojo me hago un cofre y así todo lo que le meta me aseguro de que ya automáticamente digo ay que mira que tengo que hacer no se cuantas semillas pues venga pim pam que los haga ahí todas ella toda ella solita en este caso solo tengo que hacer una bueno me da igual así automáticamente lo recoge y todo eso vale y fertilizante de árboles no sirve para los frutales fibra vegetal y piedra son para 7 vale ahí se han hecho aquí unas semillas de estas en este caso 3 solo voy a poner una porque es que es esta que no tengamos en invernadero es un poco absurdo y más que nada pues por el hueco este de aquí eso pues porque podemos ir aprovechando un hueco más entonces fibra vegetal y piedra ahí va que no es este es este y 1,2,3,4,5,6,7 y debería acelerarnos por lo menos un poco el crecimiento de los arbolitos ahí vamos a 1,2,3,4,5,6,7,7 solo se le puede dar una vez entonces no le puedes dar ahí todo continuo de seguido quiero aprovechar igual cojo la piedra y le voy a dejaría el la protección digamos se lo voy a poner de de este no se lo voy a poner de este es de grava pero es que claro otro de los retos de que hay que hacer para el para los logros es craftearte también todos los todos todos los objetos bueno sí iba yo muy iluso solo con 10 claro más bien 50 y puede que seguro que me quedo corto hay que hacer como 3 capas entonces 1,2,3 por este lado segunda capa 1,2,3 hasta aquí y otra capa más entonces van a ser 1,2,3,4,5,6 vale 1,2,3,4,5,6 vale entonces esto lo que va a hacer es impedir que las semillas de estos árboles se expandan o sea no le van a dejar que estos que estos robles se expandan sus semillas y así nos aseguramos de que estos no van a expandir semillas y no se van a salir de control lo sigo echando todo aquí y cuando vea en plan de uy que este se está quedando sin tal pues cojo de aquí unos cuantos y y se lo echo al otro o sea yo voy echando todo a este y cuando diga ostia es que este se ha quedado sin cosas para producir pues cojo de aquí y digo si pues venga la col rizada esta aquí o viceversa el que se haya quedado con más cosas pues que le de al otro mira ahí está fundiendo ahí a tope claro que sí como me gusta venga reciclo de un poquito de madera y vendemos y vendemos y de momento solo los andolas 12 la parte la tenemos limpia que da gusto y ojo pues no se tenemos que juntar más dinero que ahora que lo pienso mira tenemos que pescar peces del agua que lo pienso también tengo que ver cuánto cuesta para confirmar eh la subida de nivel de la cabaña mira un docent de viaje a la montaña 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 vale hombre hábil que tal una seta la venderé porque tengo más setas de las que bueno tendremos que ver a ver si han salido alguna seta lila tengo que ver eh corralas que paso cabaña sí 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 es lo que quiero el cobertizo grande esto ah pues no son 25.000 son 20.000 madera y piedra tengo de sobra 20.000 vale 20.000 no es tanta locura es caro pero no es tanta locura pues no sé se me ocurre que nos podemos poner a pescar peces aquí es otro legendario en ese hueco de ahí puede salirte otro legendario lo que no sé ya es en qué condiciones sale pero por intentarlo bueno y además pues pescado es dinero también ahora mismo solo podemos esperar a que crezcan los árboles a que se nos funda el hierro brucha arcoiris de iridio buena pesca mira el barbo es uno de los que tenemos que entregar así que una pesca fantástica o sea porque ya en el centro comunitario ya tenemos algo que entregar hoy una pesca oye estoy buscando el tema de iridio mejor porque se sale más dinerito el iridio hace o sea la calidad de iridio lo que significa es que vale el doble que si fuera normal esturión puta madre esturión es caro eh y bastante difícil de pescar con lo del minijuego pesca es bastante difícil de pescar que de los peces del largo me faltaba alguno de pescar pero no me acuerdo si cual pero bueno estoy pescando aquí en el sitio más alejado de todas las orillas o sea digamos que es cual si decirlo como el sitio más profundo de todo este lago si no me ha salido ese es porque es otro barbo de iridio estoy sacando todo de iridios eh mola más dinero carpa de iridio joder hermano así si así da gusto lo que no he conseguido que funcione es lo del mod este de que te conserva la calidad eh pero donde que si tu metes algo de iridio que te salga un bote de iridio por algún motivo no he conseguido que funcione es una lástima pero es lo que hay bueno y con esto de los tesoros y tal osea primero la oportunidad de que nos salga legendario pues seguimos teniéndola pero me parece que es de primavera el legendario este de aquí me parece que es de primavera entonces creo que hemos perdido la oportunidad pero yo sigo pescando osea por probar o puestos a pescar puestos a pescar el lago pues mira pescamos aquí que es el sitio donde puede salirnos el legendario total va a salir el mismo tipo de peces que que en los otros sitios del lago eh y encima tenemos la oportunidad de que nos pueda salir o no un legendario igual pescamos un poquito en el río bajamos un poquito más no venga joaquito ya bueno a ver es que ya con la hora que es y eso vámonos de vuelta a casa habíamos quedado en que eran 20.000 vale vamos a entregar el barbo que el barbo era para el lote este de del panel este de aquí no era de pesca era de aquí del estudio de campo sí a ver nos falta la concha de nautilo y la setadilla vale venga damos una vueltita por la playa dudo que haya salido pero por mirar que no quede quién sabe igual hasta echamos un par de cañadas a ver si nos quiere salir algún pez a ver un recadito los niños calamar no son los las bolas estas rosas que escopían fuego del fondo de los niveles más profundos de las minas paso si los cangrejos de roca son impredecibles de cuando te van a salir cuando no estos aunque se conoce bien plante que lo ves y dices inequívocamente es uno de estos o es un niño calamar es más impredecible todavía decir hostia va a salir más estrella de mar para vender un tiro de obites mira gunter ya tendrá algo más para que le entreguemos hostia ni un coral nada eh mira que raro que esta parte de aquí vamos un... un erizo aquí se puede salir cosas buenas si te pones en esta esquina y según lo digo una bolsa de basura y ahora irá y saldrá otra bolsa de basura para darme en todos los morros seguro además o me saldrá un pez de mierda una estrella de mar pero bueno por lo menos de iridia pero las veces que me he puesto a pescar ahí me han salido... normalmente me han salido muy buenas el caso que hemos tenido una jornada de pesca pues oye que nos ha ido bien igual me voy a dar una vueltita también por la playa nuestra buscando la concha de nautilo que es que no sé realmente ni en qué época no sé si sale en épocas concretas o no no tengo ni idea sé que es un poco común bueno tendríamos que asomarnos a tendríamos que asomarnos a nuestra cueva de las setas a ver si ha salido alguna seta lila porque necesitamos dos setas lilas de estas a ver... fuera, 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 fuera fuera, fuera los estoy vendiendo ahora, los podré poner en conservo pero es que necesito dinero rápido fuera me lo guardo para la persona que quiere ir a la mina fuera tú a reciclar vale, hemos terminado el proceso del hierro joder, que de puta madre este es para Gunter para el centro comunitario, no tenemos nada cuando crezcan los melones esos que pusimos con materiales comunes te voy a dejar esto también en pesca esto a ver esto se va aquí herramientas esto aquí, totems las uvas al cofre de producción y vamos a dar una vueltita por la playa a nuestra a ver aunque se nos haga un poco tarde, me da lo mismo coño, una sierra se nos haga un poco tarde, me da lo mismo pero si asoma una concha de nautilo por aquí pues mira esa alegría que me da hay un alba veis, hice bien en ir despejando la orilla porque ahí salen salen más objetos, salen más cosillas si esta playa tarde o temprano habría que dejarla también bien despejada sobre todo de los putos árboles los putos árboles son la amenaza de de los ecosistemas estos de que se te van esparciendo las semillas por todos lados veis por ejemplo esa semilla, esa semilla no estaba me habría asegurado de quitarla ese más cerca a la orilla veis con tanta piedra y todo esto aquí podrían haber spawneado un buen puñado de de cosas de conchas y de y de tal, si la hubiera tenido bien limpia y despejadita pero como no la limpie pues no ha spawneado nada de nada entonces hay que tener las playas bien limpias y más en esta veis por lo menos en la parte oscura esta que es donde yo creo que pueden spawnear a ver si tenemos aquí un erizo a ver si tenemos aquí un erizo a ver si tenemos aquí un erizo así, aunque sea a base de erizos y de corales y de tal pues algo de dinero sacamos también poco a poco porque necesitamos 20.000 pavazos para la ampliación y zasca, 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 un alga aquí en la caja unos cafés este árbol fuera, que es una amenaza ostia, pues si que hay cositas ya se que se esta haciendo tarde lo se minibombas las voy a ir guardando porque va a llegar un puente en el que nos van a ser útiles voy a bajar así la orilla y mañana nos damos otra vuelta a ver si han spawneado más cosas vale, toda esta isla por lo menos la orilla la hemos dejado limpia en toda esta isla vale, nos asomamos por aquí un poquito, a ver la concha a la lora tenemos aquí, por aquí, un erizo una hamburguesa a ver, es que tenemos el inventario lleno ya más minibombas más minibombas semilla, ya no lo quiero una concha que no me deja coger porque... que... ah, vale, porque se da otra calidad, claro va a ser una calidad distinta a alguna de las que tengo venga, que sí esa sí, esa sí la quiero coger, estas son caras que tiro, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro las pilladas que le den mira, otro coral ostias, otro coral déjiz întriche ozti ostias, tu 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 te les estábamos dejando todo esto aquí para esta fiesta bueno... y... lo vamos a dejar aquí mañana volvemos y seguimos limpiando las playas porque vamos a vender todo esto todos esto que hemos recogido Que nos van a dar dinerito fresco Con esto, con esto, con esto Con esto, con esto Con esto, con esto Nos va a caer dinerito Así que, bueno Joder, tendríamos que hacer Otro centro de estos de De semillas, eh O sea, de esto de conservas Me lo hago Otro de estos de conservas Luego realmente no os penséis Que Que los alimentos en conservas Los vamos a usar tanto Ya mismo vendría bien Para acelerar la producción Pero No os penséis que Más rápido, pero luego no os penséis Que los vamos a usar tanto Luego después Los que sí que vamos a usar Son los de Sobre todo las Los 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 que vamos a usar Sobre todo son los barriles Los barriles Son los que más vamos a usar Y no los Las conserveras Porque las conserveras dan dinero Pero Los que más dinero dan Sobre todo son los vinos Y los zumos Bueno Y hoy Hemos acabado ya Mañana tenemos El cumpleaños del tal Víctor este Que mañana Vemos a ver si Tenemos algo que regalarle Igual yo que sé Alguna de estas gemas Que estamos acumulando Por ahí Porque sí Pesca nivel 9 Nos han dado Una receta de fabricación Y una receta de cocina Recolección 2500 pavos Pesca 2700 Total 6200 pavos Casi nada ¿Sabes? Nos hemos dado una vuelta Por nuestra playa Hemos recogido un montón De cosas Y nos han dado 6200 pavos Y con los peces De iridio Que hemos pescado Y todo esto ¿Cómo te quedas niño? Tu árbol de naranja No ha podido crecer Esta noche Vale Eso es que Se le ha puesto algún Obstáculo entre medias El cumpleaños Es de Kristoff Vale Kristoff creo que es uno De estos de Zuzu City Vale Vamos a sumarnos A un de los frutales En un momentito Odio esto Vamos a sumarnos A los frutales Vale Ya sé Claro No pueden tener Nada Ni siquiera Los No pueden tener Ni siquiera Las Estas Lo voy a dejar Un momento Por aquí Hasta que eso Mira veis Con los fertilizantes Estos ya han crecido Un poquito más Y estos van a ir Más rápido Todavía Pero hasta que no estén Completos todos No les voy a poner Los Los Tuppers Tenemos Conservas Tres Conservas Y aquí Nada Vale No pasa nada Tenemos Café Tenemos Maíz Estos dos Puse otros dos Maízes Pero con Fertilizante Lo malo del lúpulo Es En plan De Tener que andar Descrasándolo Todos los días Es la única Parte Mala Ah mira Si han crecido Ya Por fin Que puse Un par De semillas De estas Ahí De estas Pero ya No las podemos Replantar Porque ya Al ser día 23 Ya no les da Tiempo a crecer Entonces sería Plantarlas O sea Gastar semillas De estas Veraníagas Para Para que no Les diera Tiempo a crecer Así que nada Esos huecos De tierra Ya se quedan vacíos Al final Es por No ir con cuidado Y Y darles Picotazos A las plantas De De lúpulo Así que siempre Pues por lo menos O quítate el pico O el hacha También El hacha también Destruye las plantas De lúpulo O como yo Que me dejo La espada puesta Que la espada No destruye Y pista Pues vale Mira Otra planta Otra de conservas Les dejo El maíz Aquí metido El café Aquí Aquí Depositamos 6.291 Y vendemos Vendo esto Vendo esto Vendo esto Vendo esto Aquí dejo Todo esto Esta seta Ah Seta común Encima Vale Pues otra más Para Pues la única comida Que tengo ahora mismo Venga Repongo los cebos De las trampas Estas A un caracolillo Común Encima Eso Nos da la posibilidad De que nos dé Una tela Los caracoles También aquí A posibilidad De embotarlos Mira Otro más Esto lo echamos A reciclar Y una de dos O nos da Unas velas De mierda O O puede que nos dé Una tela Y de todo Sea la suerte Vengamos Suba Ay Qué bonita Cómo me quiere Pues Para la playa Hoy vamos a limpiar La playa Venga Patrulla Recogida basura Esto hay que hacerlo Más en la vida real Chicos Que yo cada vez Que me voy al monte Me voy con una bolsa Vacía de basura Aunque sea pequeña Y me devuelvo Con una bolsa De basura llena O sea Os sorprendería La cantidad de basura Que hay por el monte Aunque sea un sitio Recóndito Porque el arrastre Al viento Y tal Os sorprendería Vale Me he dado cuenta De una cosa Volvemos Volvemos Enseguida Digo Sí Valor de hierba Esa Que ahora que tengo El silo Digo En vez de la espada Me traigo Me traigo Me traigo La guadaña Total Enemigos No voy a encontrar Me traigo La guadaña Que tiene Más radio de alcance Y encima Me va dando Eno Que se me va Depositando En el No siempre Da Eno O sea Eso tenerlo en cuenta Que es también Probabilístico Y lo de que te dé Eno Y vamos Despejando Te permito Porque yo creo Que pegaría Lo suyo O sea Sería lo suyo Que Los criaderos De peces Estuvieran aquí También por el olor Que seguro Que huele Y no tenerlo Seguido de casa Ah Ostias Hay que ir a donde las setas Hay que pasar por donde las setas Lo que nos instaló Demetrius Aquello de las setas Igual Con poco suerte Tenemos un par de setas lila Por ahí Para Bueno Sobre todo Lo más importante Es Dejar la parte marrón Que es donde pueden Spawnear las O parece Que es donde pueden Spawnear las Y si cortamos Eso mejor Que no salgan Más semillas Que no salgan Más árboles Por favor Que solo nos va a dar Más trabajo En el futuro Y si aprovechamos Y nos dejamos Esta esquina Ya limpia Pues también Mejor que mejor Vamos a limpiar Vamos a limpiar La playa También Porque si podemos Ir haciendo También criaderos De peces Pues mira Así que vayan Vayan embotando También las cuevas Porque son Son buena forma También de ganar dinero Los caviares Se venden caros Total Y es dejarlos ahí De vez en cuando Venir y decir Ah mira Pues que esto ha dado No sé cuántos botes De caviar En plan de Uy pues hace dos semanas Que no pasamos por aquí Vamos a ver Que tal Y oh Sorpresa Ha dado Diez botes De caviar Oh Que pena Se me ha caído Todavía agua Estos botes También los Me da una secada Que agua en el Bueno Este que no Que no crezcas Pero si que es cierto Que desde que Subí de nivel El hacha Que maravilla Cortar árboles Ahora ya Es una diferencia Pero vamos Brutal No se notan Los tronquitos Esto del suelo Porque se seguían Partiendo un golpe Desde el principio Pero Pero en los árboles Se nota muchísimo Sobre todo Los árboles Los árboles Fuera Trees Not Welcome Vamos parciendo Las cosas Con las semillas Y luego Es bastante Más cosas Que tengo que andar Quitando Que luego Si el día de mañana Me quedo sin árboles En mi finca No pasa nada Porque lo primero Estoy guardando las semillas Que si quiero hacer Un bosque Con poco más de cuidado Puedo hacerlo Cuando puedo hacer Un bosque En un sitio Donde no se vayan A esparcir Las semillas De madre O decir No Voy a hacer Un espacio Delimitado Donde Si se quieren Ir de madre Las semillas Se vayan de madre Hasta aquí Hasta este espacio Pero de momento Eso Que quiero tener La finca limpia No pido gran cosa Solo quiero tener La finca limpia Creo que no estoy pidiendo Demasiado Quiero Mi finca limpia Vamos a ponerse Un poquito Con el pico Y así ya Toda esta parte Va a quedar Limpia 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 Y va a quedar Que da gusto Verla Un gameplay De un tío Limpiando Una playa Que emocionante Pues por desgracia A veces Es lo que toca Sobre todo Ya os lo digo En formato long play Es lo que hay Es un trabajo Que hay que hacer También En grande Esto lo tenía que hacer Encima Con la cantidad De peces Que hay Ya os digo Nos va a tocar Hacer un montonazo De piscinas De estas De peces Luego pues oye Con el tiempo Esto igual Se convertirá Como en un pequeño Boulevard Ahí con sus Un paseo marítimo Ahí súper chulo O a lo de coro O eso quiero creer Vamos También de todas Toda esta madera Nada va a venir bien O sea Nada se desaprovecha Se guarda Absolutamente todo O sea Ese siempre ha sido Mi política En este tipo de juegos En plan de Los recursos No se tiran Siempre que no sea posible Los recursos No se tiran Tú guárdalo Los cofres Nunca sobran Porque igual Ese Es como Por ejemplo Me di cuenta Por ejemplo Cuando estuve jugando El Fallout 4 Que por cierto Me encantó O sea Soy súper fan En plan de Hostias Esa lata de aluminio Podrida ¿Qué hago? ¿Me la llevo? ¿No me la llevo? Pues prefiero Llevármela A ir lento Y tal Y no poder Hacer viaje rápido Que Que luego decir Me cago en Dios Me tengo que mejorar La armadura Y me he quedado Sin aluminio Para poder hacerlo Entonces Soy más fan De esa De esa política Vale Me he quedado sin energías No pasa nada Esta es la isla Que hemos dejado limpia O casi limpia Esta no es la que hemos dejado limpia No Pero le hemos metido Un buen meneo también Por lo menos a la orilla Igual la cuestión era Que teníamos el acumulo De varios días Puede ser Igual por eso teníamos tanto Que era el acumulado De varios días Puede ser Es que no tengo Mucha idea De cómo Por eso teníamos tanto Igual Porque se acumulaba De varios días Mira Uno de estos Hidrogeles Los voy a vender Después de la pandemia Yo creo que no vamos a querer Oír hablar de la palabra Hidrogel Pero nunca más ¿Verdad chicos? Me cago en Dios Contigo más Hidrogel Vuelve a salir más Eso es aposta ¿Eh? Ey ¿Qué hago? ¿Qué tiro? Los hidrogeles Que encima no valen una mierda Son baratos de narices Semillas Semillas Que tiro la fibra Hamburguesa Fuera Ah mira La hamburguesa Me la voy a comer Oh mira De oro Nice 4 de hardwood Que son muy pocas Estiro Me digo esto Un poquito más de heno Para el silo Y ahora sí En cuanto podamos Nos vamos a darme de vuelta Ya para casa Joder Este será De calidad normal Pero sigue siendo pasta Semillas de pino Y la ventana a casa Eso es Aquí Y todavía hay que pasar A por donde las setas Entonces es Aquí en casa Hacia abajo Ahora la que podamos Descargamos Materiales Materiales Geodas Semillas Descargamos Todo lo que hay que vender Y el carbón Aquí Materiales de venta 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 Y echamos un ojo A las setas Y encima es que todavía Vamos bien de tiempo En día de hoy Martes Dios que gusto Poder correr así Por la finca Este camino De aquí abajo Está Que da pena verlo Y a ver Que tenemos Nada por aquí Perfecto Perfectísimo Pues igual me asomo En un click Y las entrego Ah hostias El cumpleaños Del Víctor este Víctor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Víctor? Víctor 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 ¿Qué te gusta a ti Víctor? Lunarita Espagueti Pilata Pues no tengo una mierda Para darte a ti Así que Que te den un rato Por especialito Pues las voy a entregar Las setas estas Y me quito De leches Lo que se va a aprovechar Es a Mi mago favorito Le voy a enviar Una de estas No La sombría Que también le gusta Creo Voy a comprobarlo O sea De forma En el vanilla Le gustaba A ver A ver Mira Se lo voy a enviar Y ahora veo Si le mola ¿O no? Next 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 El mago Y ahora veo Cómo le ha sentado Regalos más queridos Perfecto Perfecto Mañana tendré otro Porque la esencia solar Me escasea La esencia sombría Tengo más No importa En viernes Es más sombría ¿Vale? ¿Vale? El búho Me da algunos sustos También Maurice Pequeño hijo de puta Un día perfecto Para hacer dinero Serás hijo de puta Voy a arruinarte Pedazo de capullo De hecho Estoy dejando cosas En el centro comunitario Con idea de arruinar Para que puedas Dejar de hacer Jojajajaja Jojajaja Me van a acabar baneando Para hacer Estudio de campo Uno aquí Ya me falta Darle a este tío La concha de Nautilo O pagar 2500 pavos Prefiero darle La concha de Nautilo Gracias Y No Me falta de conejo Esta base más cara Me va a tocar Comprarla O esperar Y el otro es Ah Recolección exótica Es verdad Tenemos aquí Recolección exótica Es aquí abajo Y aquí ya nos falta Ya cualquiera De los Siropes De estos De hecho soy tonto La brea de pino La puedo sacar ya Me hago un tupper Y se lo pongo Y al de arriba Hay pista Lo que más Es que los árboles Producen Los tuppers De los árboles Producen a distinto ritmo Yo estaba pensando Los pongo los tres Esos de arriba Se los pongo los tuppers Y que vayan a la par No señor Es que producen A distintos ritmos Ahí tiene un ejemplar De amatista de sobra Tengo uno Caroline Vale Tengo uno Mañana te lo doy Mañana entro a ti Mañana Pierce está cerrado Mañana te busco Caroline Y te lo doy Mañana te doy Una amatista Que tengo por ahí Estas cosas vienen bien Guárdate las gemas Para los recaos Para los regalos Guárdate las gemas No las vendas No vende las gemas Guárdatelas Que vienen bien Para todas estas cosas Me cojo la amatista Para ya Quedármela Y Que más tenía que hacer Ah ya está Ah bueno si Los tuppers Estos Son Cuarenta madera Y dos livingos De ese corte Vale No Hostias Me ha pasado Cuarenta de madera Dos lingotes De cobre Se lo pongo al pino Y en cuanto me La brea de pino Ya tendré El lote de recolección Exótica Ya Hecho Ojalá Ojalá Dieran todos los días Pero no es así Tarda en el suyo Estos no Estos hasta que no Estén Todos a la par Crecidos Estos como son De la misma especie Se lo daré Todo a la par A ver Vosotros ¿Habéis Hecho alguna Conserva más? Oh Siete Mermeladas Mermeladas Habíamos entregado ya Vale Mermelada de chile Mermelada de melón Puta madre Niño Puta que rico Vale Más dinerito Pues igual Hoy A ver No va a salir mucho Pero Sigue siendo dinero Y mañana Hay que buscar a Caroline Hay que darle la matista Que nos dé 300 de oro Y sobre todo Pues como Caroline Nos lo agradecerá Porque si que pone Caroline te lo agradecerá Si no pone lo de Caroline Te lo agradecerá No te da corazones 5.000 pavazos Bueno 5.000 y pico Pero 5.000 pavazos Puta madre Nos estamos acercando Nos estamos acercando Al objetivo Nos estamos acercando Al objetivo Con el gallo Claudio Amigo Nos estamos acercando Al objetivo De subir de nivel La cabaña Muy bien Chavales Día 24 De verano Es el cumpleaños De Willy Willy Tu árbol de granada No ha podido proceder Esta noche Vale Esto es que hay A ver Querido Willy 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 ¿Dónde estás? Willy Willy A ver Willy ¿Qué te gusta? Calabaza Esturión Pepino del mar Pezo del gato Intento ir a pescar en Esturión Para darse a Willy Sé que a Willy Lo puedo encontrar Por la noche En la caverna Sería lo suyo Y la pesca en Esturión Para Willy A ver Lo primero Depositar 5, 6, 8, 0 5, 6, 8, 0 Y así tenemos ya 15.000 pavos Si me saco dos Que he dicho que no Que esto Que lo voy a cosechar luego Coño Bueno A ver Espérate Que estamos todavía Todavía estamos en ese momento Del día En el que es demasiado pronto Para ir a molestar a nadie Es que Estos granjeros Tienen la manía De madrugar demasiado No han descubierto Lo gratificante Que es hacer el hámster Que es como le llamo yo A quedarte Debajo De De las sábanas Debajo del nórdico Ahí Un escurrocadito Ahí con el perro Ahí En plan Uuuu Que hace demasiado Calor ¿Verdad? Uuuu En plan Y caustos Está Mírala Como me quiere Que ahora mismo Estoy aquí En el serpado Tomadito Con la funda De nórdico Bueno aquí De los dos Metidos Aquí quedo Con la funda Nórdica El calorcito Más a gusto Verga De los uva Está tan a gusto Que no contesta Vale Y ya que estoy por aquí Aprovecho Tengo que coger los cebos Para gastar Porque tan lejos Vale Tenemos aquí Pimientos también Y tomates Y ahora suelto Tomate extra Un, dos, tres Tenemos Uno Y no No Hubiera sido muy Muy, muy raro Porque si ahí Soltaron tantos botes Hoy hubiera sido Muy raro Que hubiera soltado También A ver A ver Cómo van Estos De aquí Y por qué Me ha dicho Que el árbol De granadas No ha podido Crecer Ah, es que creo Que aquí Coño Me había dejado Una Vale Pobrecito Bonito Sigue creciendo Vale Hay que dejar Los frutos Tu, tu, tu Semillas Aquí Lúpulo A cofre De producción En lo que vamos Al pueblo Ya Mira Otra Otro bote de conserva Se ha terminado Hacerse Estas a vender Que es que Estas las quiero Porque si las quiero Las fabrico Que reciclo Es un periódico Y te salgan velas Es para matar a alguien Pero bueno Que reciclo Es un periódico Y te salga tela También es para matar a alguien Pero no sé La tela por lo menos Me sirve de algo Pero en el 4 de tela Me fabrico el molino No digo A Caroline A ver Sé que luego Caroline Más tarde En verano Se pone a la sombra Del árbol ese Que está a los pies Del Del centro comunitario Porque Digo Si fuera un día normal Pues me meto aquí en pie ¿Sabes? Pero como es miércoles Pues está cerrado Sé que se suele poner Aquí Como a reflexionar Y a pasar un buen día Aprovechando que es el cumpleaños De nuestro Querido Willy 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 Nos decía Willy Que este era buen sitio Para pescar El pergato No, no A eso Que también le gusta Le fui a ponerme A pescar en el lago Y si cae un esturión Se lo regalo Que también le gusta Ey ¿Quién no es por aquí? Tú Que el sitio Del posible legendario Es Aquí ¿Qué pasa Linus? Voy a instalarme Macos No, pues Me he echado un Mac Y no lo va a poner Linus ¿Pero eres de Ubuntu O eres de Debian? A ver quién ha pillado ese chiste Que lo ponga en el chat Eso sí Estamos sacando peces de iridio No me voy a quejar Por supuesto Peces de iridio Doble valor Pelecillo Y mono Joder Tres de Salud Tres de Salud Tres de Energía Que puta vergüenza No, los voy a seguir vendiendo tal cual O sea, no los voy a poner a embotar Ya cuando suba de nivel la cabaña Pues sí que me puedo permitir Ponerlos a embotar Porque ya será en plan de Bueno Ya no me corre prisa Porque los animales y tal Pues puede esperar Me corre más de prisa Sube la cabaña de nivel Eso sí Un barbo Me ha dado en toda la barba Por ahí Están saliendo dos de iridio Es que claro Tengo los skills muy altos ya Para No he acabado ni el verano Tengo los skills super altos Tío Le estoy dando ahí Con una eficiencia Que es que ni me la creo Porque no tengo ningún mod Para subir los skills más rápido Trucha arcoiris A ver Vamos a Hacer las cosas como me gusten Así puedo Seguir A ver Quiero Ah mira Esto Mira No sabía que podía hacer eso En plan de Ay que no llego a ese A ese sitio Le puedes dar con el WASD Para Para corregir el A ver Para la derecha Ole Voy a parar con la S A ver si llego más lejos A ver si llego aquí Donde el tronco este Que ahora mismo No se ve aquí Por la barra esta Uy Vaya tiro de mierda Y con tesoro Pues Creo que un poquito Pero no mucho No Porque acaba sin tiro De potencia máxima Creo que no afecta Creo que Afecta con la A y la D Para Para moverte Hacia los lados No con la A Ese no llegas Más lejos Comprobado O sea la A y la D Si que te permiten Moverte para los lados O sea Ayer si que saco un esturión Me lo podía haber guardado Para regalárselo a Willy Y hoy que lo necesito No lo voy a sacar Antes lo digo Antes me cayó la boca Hola Maru ¿Estás disfrutando La estación? Un poquito ¿Qué pasa? Vean No me voy a extendárselo en persona Si lo mando por correo Porque Willy 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 Me tengo que poner a buscarle Madre mía Madre mía Willy ¿Cómo están las cabezas? No me la quiero comer Que no me la quiero comer Que quiero coger esta otra De aquí atrás Willy 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 A ver Aquí tenemos que echar Perca Perca Un charco iris Si Luro Pececillo Tal Que no me da cuenta Que soy gilipollas Que hay que buscar Hoy A Caroline Tenemos que dar La matista Y enviársela por correo No creo que valga Me suena que tiene que estar Tendrá que estar aquí arriba Supongo ¿Qué pasa Harvey? Mírala Aquí la tenemos aquí arriba Perfecto Caroline Caroline te lo agradecerá Ese es el tipo de recaos Que me gusta Mi costura En Chesterfield Me hizo esta camisa Siempre encargo mi ropa De ella Hola Seguro que tienes un montón De plantas interesantes En la granja No todas son interesantes ¿Qué pasa Susan? Puede que tenga que hacer un viaje En Crumpleton pronto Me falta madera noble Joder Si será por madera noble En este valle Tía Este es de las narices De cortar tocones En mi granja Si no Ya sabes dónde ir Y si no lo sabes Pues Muévete un poquito Bosque secreto Por agua secreto No lo sabe Es lo que os decía Habíamos chopeado ese árbol Sale un brote Él solo En este tipo de sitios Salen los brotes ellos solos Y cojo Y digo Con el Esturión ¡Willy! 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 Joder Es que anda que no hay gente Willy Cumpleaños Esturión Enviado A Willy Y Willy ahora de repente Me dice ¡Hostia tío! Te quiero Y al mago Le habíamos enviado Una esencia sombría Le voy a enviar otra A ver Porque le molan Porque puede hacer Sus movidas cercanas Con ella Y parece que le molan Si tendría un montón De chirivillas Pues se les podría enviar A Pam Pero Y el mago Me dice Gracias tío Y Pues a Elena No le voy a enviar Otra gema ¿Por qué no? Otro esmeralda Venga Ahí va Que no tengo Correa Vale No No Mira que bien Un poco más amigo mío Que de momento Prefiero enviárselas En los cumpleaños Y así Hacerles favores O sea No Prefiero andar Malgastando Ítems Y son las 6 De la tarde Es que a base De chirivillas Por ejemplo Me puedo ganar La amistad de Pam Me compensa Y empezar a hacer amigos Ya tan pronto No O sea Es que lo de las amistades La vamos a dejar Para el segundo año Las amistades Para el segundo año Sí Mejor Suba Mira Que feliz Ahí Corriendo Todo el día Y rogando Venga Vamos a procesar El día Vamos a seguir Limpiando la playa Es que tengo que comprobar A ver si ha sido Un día De mala suerte O es que Realmente Era el cúmulo De varios días Lo que tenía Ahí en la playa Nada más Limpiarlo Hay que limpiarla Tardo o temprano Aquí voy a hacer cosas Tardo o temprano Aquí se van a hacer cosas Cosas nazis Sí Peter Cosas nazis Venga Que esto de limpiar Al final Joder Si me acabo limpiando Toda la granja Chaval Si me acabo limpiando Todo el terreno De la granja Deberían darme Un logro especial Solo por ello En plan de Enhorabuena Te has limpiado Everfarm Es el nombre De esta granja Por cierto Es el nombre Del mapa La granja eterna Sí claro Eterno es Limpiártela tú solo Y mantenerla tú solo Eso sí es eterno A ver Que en realidad Con el reloj de oro Sería más fácil Pero es que el reloj de oro Lo primero Tienes que ser Super amigo Del mago Para conseguirlo O sea mira De hecho El mago Sí que nos vamos a hacer Amigo suyo O sea Al mago Sí que le voy a enviar Dos regalos Todas las semanas O sea El mago Sí El mago Sí que quiero ser su amigo Porque tiene muchas cosas Muy guapas Y el resto Pues si coincide Su cumpleaños Y tengo cosas Que Que pueda regalarles Y que les molen Pues se las regalo Para ir adelantando Como en este caso Willy Digo Un esturión Pues mira Un esturión Puedo pescártelo Porque es estación Los he estado pescando Y tal Y sé dónde sacarlos Digo Pues no me importa O Como el caso del enano Digo El enano Una gema Pues mira Pues te regalo una gema ¿Por qué no? Pero eso Si coincide Que es su cumpleaños Y que puedo Regalarle alguna de las cosas También porque tengo El mod este De que no decae la amistad Porque si no En plan De una vez que te empiezas A hacer amigo De una persona Lo mejor es Seguir regalándole Cosas Porque la amistad Decae La amistad Decae Hasta que alcanzas El máximo de corazones Con esa persona Y una vez que alcanzas El máximo Ya esa amistad Ya no decae O sea que en el caso Por ejemplo De los solteros Son ocho corazones Y los que no son solteros Son diez corazones Alcanzas diez corazones Por ejemplo Con Robin Y ya Los corazones con Robin Ya no decaen Aunque no vuelvas a hablarle Nunca más O por ejemplo Con Maru La hija de Demetrius Es soltera Y si no Le pides salir Y nunca te casas Con ella Y tal Si alcanzas Ocho corazones Con ella Aunque luego Te cases Con otra persona Etcétera Etcétera Nunca va a decaer Tu relación Con ella Vamos aquí Dando una buena limpieza De basura de la playa Se me va a hacer lento Juntarme El El Resto del dinero Yo creo que igual Mañana lo que voy a hacer Igual mañana me hago una sesión De pesca intensiva Para juntarme Creo que me faltan Cinco mil pavos Creo que me faltan Cinco mil pavos Para juntar El dinero que me falta Para el cobertizo Si son eso Pues me hago una sesión De pesca intensiva Me voy al río Me hago una sesión De pesca intensiva Y Fuck it Y nos lo quitamos De encima ya Para decirle Robin Robin Hazme el cobertizo Grande Por favor Y así puedo empezar Y a dejar Sistemas instalados Dentro Como las dos Conserveras Estas que tengo Ah hamburguesas Se me hace raro Que hay hamburguesas Dentro de caja Que bueno El día que ya vi En un supermercado Al lado de las hamburguesas En lata Me quedé Loquísimo Hamburguesas En lata No os las recomiendo Que las comáis Son bastante asquerosas Es como comida Rollo de supervivencia Y eso Pero bueno Prefiero comerme Una lata de sardinillas Sin nada más Que comerme Una hamburguesa en lata Así os lo digo Las sardinillas Por lo menos Están buenas Las hamburguesas En lata No sé Quien tuvo esa idea Pero Tiene un sitio especial En el infierno Ese tío Las inventó Ah mira La cantera La cantera Habrá que ir algún día La cantera La cantera La cantera Si que es especial En el sentido De que va Va multiplicándose O sea La cantera Limpiarla Es imposible Es imposible Limpiar la cantera Porque La cantera Se supone Que si que Tiene que ir Multiplicando Las piedras Las piedras Y las menas Que salen en ella Oh Al ocho Cuantas gironas Hamburguesas Vamos a ir guardando Las hamburguesas Estas Porque si me junto Con un puñado de ellas Pues Quien sabe Igual puedo dejar De llevar setas Puntos hidrogeles Ah hostia Si Que nos vamos Para casa Ya son las doce Y hay que descargar Todas las cosas Pero es que es eso Que toda esa Colección de cosas Parece ser que era El acúmulo De varios días Así que Vamos a dejarlo Unos días en paz Geodas Mira Tenemos 10 Geoditas Nada mal Almas y herramientas Me pregunto Los mejillones Estos Los poder poner en conserva Por probar Por probar Por probar Que no se diga ¿Verdad? A ver Depósito 300 Ya que estoy aquí 15.000 5.000 Pagos Necesito Son difíciles De conseguir Ya os digo A no ser que hoy Nos haya ido muy bien Cosa que dudo Porque no he metido Gran cosa a la caja Pero Si eso Mañana me hago Una buena sesión De pesca Mañana Ah bueno Nos decía el de Kristoff Pero Luego de repente No nos aparece De repente Si De repente No Es que no se Parece que Kristoff Es un persona general Hostia Agricultura Nivel 10 Todos los cultivos Que estén 10% Más rápido No me interesa Todos los productos Artesanales Valen un 40% más Esto es lo que hay que elegir Porque los productos Que vamos a vender Nosotros Sobre todo El vino La cerveza pálida Y esos son productos Artesanos Entonces Que valgan Un 40% más 40% más De dinerito Que nos va a entrar En las arcas Joder Pero veis No hemos acabado Ni la segunda estación Y ya Hemos llegado Al nivel máximo De agricultura 1992 Pagos Hostia Nos faltan Solo 3.000 3.000 Moneditas Y tenemos ya Para la Para la mejora Del cobertizo Eso lo sacamos En una sesión de pesca Dejamos todo El Ah vale Se ve que el Kristoff Este Parece que está Solo activo Por las mañanas Voy a asomarme A ver El Kristoff Kristoff Claro es que no No le he saludado Se supone Que todavía No sé Ni quién es Debe ser Alguien de ciudad Zuzu O alguien Especial Mira Soy especial Me llamo Kristoff Oh mira Otra de estas Voy a saber Donde vas ¿No? Vale Venga Venga Vamos Vamos Para dentro Venga Venga Vale Ha hecho semilla Bueno Pero eso Como de momento Solamente tenemos que Acumular semillas De estas Para El día que tengamos El invernadero abierto Ya que tengamos El invernadero Lo tenemos que Llenar De semillas Ancestrales De estas Que podríamos Empezar a plantar Y que solamente Que durante el invierno No Produzcan Tal Bueno Es una opción Es una opción Tan válida Como otra Pero Pero ahora mismo No es una prioridad Yo prefiero Tenerlas En invernadero Y Que produzcan De continuo O sea Que todas las semanas O sea Que cada semana Tenga Una cosecha Garantizada A ver Dos Un Un Aquí Vamos a ver Estos árboles Que tal van Muy bien Chicos Muy bien Solo faltan tres Ánimo Solo faltáis tres Vosotros podéis Con un poquito De suerte Igual Tenemos ya Por lo menos Los tuppers Puestos ya De cara A la semana Que viene Y poder Empezar ya Depositamos 1992 Y voy a dejar Todo Todo Me llevo Solo las setas Y me voy a gastar Un toque En tu playa No calla Habíamos dicho En río Pero no en este En el del pueblo Nos vamos al pueblo Bueno A ver lo primero Buenos días Espera Que nos faltaba Cosechar aquí abajo Es verdad Nos faltaba cosechar El café Y estas dos Vale Me he dejado algo Por hacer Sí Entonces Las uvas Aquí Esto Aquí Nos vamos al pueblo Nos vamos a ir A la parte de donde La herrería Paso No, espera Vamos a hacerlo Hago placa 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 Las dejo en un momentito En el cofre de ventas Total Como me voy a volver Con el inventario La idea es A ver si puedo volverme Con el inventario lleno A no ser que sea un desfase Que sea un desfase De tío Estamos tardando demasiado Voy en vagoneta Hasta el pueblo Y aquí En el puente Este De aquí De donde el Mercajoja Empiezo a dar Al Al autocast De pesca Voy a deshabilitar Al autocast Pero Porque tengo que ver A ver si hay algún recaudo También que podemos hacer Autocast Disable Eso es Joder Que pensaba Que le había dado Pero sé que No lo pillaba El teclado Otro Procesor O hasta Cambiamos de sitio Mira Hay un recaudo A ver Quien es Y que quiere Un ejemplar de cuarzo Mi manta Entrégalo Hoy mismo Penny Hace feliz a Penny Perfecto Si pues mira A Penny Si Que muy mona La chica Que es la que Hace las veces De profesora Aquí con los Dos únicos niños Del pueblo Encima por un cuarzo Es que ni me lo pienso Joder A ver 54 Ahora es ver En que parte del pueblo anda Verano Creo que sé Donde anda Si no han cambiado Mucho su comportamiento Si no han cambiado Mucho su comportamiento Creo que andará Por aquí abajo Vale Aquí no está No sabrá Llevar a los críos A la biblioteca En verano Porque la mato Una descoyunto Tío Clavo el anzuelo De pesca En el puto ojo Como se han metido A los críos En la biblioteca En verano Menos mal Hostias A la gunter Teníamos cosas Que traerles ¿Verdad? Vale Igual está En su casa Fregando Porque su madre Pam No es de hacer Las tareas De la casa ¿Qué pasa Alex Fedora? Ey Te debes de estar Poniendo casas Corando en la granja Mato el día Vente tú Y me hagas Toda la Si me hagas Toda la parcela Ahí estoy encantado De la vida No Aquí no está En el parque De aquí arriba Si no O sentado aquí En un banco Este de aquí A ver Si no está sentado En el banco Este de aquí No Si no está En el parque Este de aquí Yo ya no sé Dónde coño Se mete esta tía Porque no es De meterse En el bar O sea La Penny No es de meterse En el bar La tía Qué raro ¿Están en la playa? A ver Tenemos Dos días Creo Dos días Sí Para dárselo Vale Ese es Andy Caroline Tal Vale Sam Los críos Los críos Iban para la playa ¿Dónde cojones? ¿Dónde hostia Se ha metido La Penny? En el bar No me la voy a encontrar Eso fijo Y menos a estas horas A estas horas Está el pobre Gus Ahí más solo Vamos a ver ¿Qué es? No creo que esté aquí Haciendo visita No, aquí está la de Mili Es bien maja Pero Cinemática ¡Hombre! Mi mago favorito Esta cinemática No es vanilla Esta es de modificada Un momento Debo evaluar La fuerza De esta barrera Deberé mantenerse Estable Durante otras Seis temporadas Ya veo Déjame explicarte Aunque el estado de Uval A menudo parece tranquilo Los monstruos acechan En sus rincones más oscuros Sobre todo En las profundidades del bosque Al oeste de mi torre Hay peligrosos limos Que atacan A cualquier humano Que vean Como practicante De mágina Residente De estado de Uval Y pueblo pelicano Es mi responsabilidad Mantener la barrera mágica Que impide Que los monstruos Ataquen Cuando un brujo O bruja Elige su hogar También jure A proteger A los residentes De ese hogar Camila La bruja De Villa Castillo Tiene un talento Excepcional Lidera La guardia Que lucha Contra las hordas De monstruos En Galdora La barrera Que supervisa Es la más grande Del mundo Y requiere Inmensas cantidades De mana Para mantenerla Me despoca Debo asistir A una reunión Del consejo Vale Me parece muy bien Lo que me has dicho Magnus Pero A veces Este hombre Le patina Imagínos Le patina Un poco El viejo Chuchea El viejo Chuchea Un poquito A ver si Penny está Por favor En la playa Yo no me vuelvo A casa Sino en inventario Y en el pez Eso de mierda O sea Lo tengo claro Me da igual El tiempo que pase A ver Haas Se vuelve Vale Aquí está San Con Vincent Con su hermano Tenemos aquí Unas arvejitas Hola Lea Hola Lea Que tal Aquí dibujando Y aquí Robando todo Todos los recursos naturales Claro que si Para venderlos en mi propio beneficio Toma capitalismo Oh mira que bien Que crítico Joja Tardiu Bali Capitalismo 100% Pero donde cojones Está Penny También tendría que probar A ver si mandándoselo Por correo Serviría Eh Veis las burbujas Estas chicos Cuando veis las burbujas Así Echar el Echarlo encima Que caen los peces Mucho más rápido Y muchos mejores Me he pasado un poco Y tesoro Hostias Mira Para Gunther Estoy hablando de Gunther Que hace tiempo Que no le llevamos nada Hostias Tenemos medio inventario ya Pues mira Vamos a hacer esto Vamos a Seguir pescando Voy a probar Enviarle a Penny El cuarzo por correo A ver si nos dan la misión Que igual nos sirve En plan de enviarle Las cosas por correo A la peña Que no nos cuente Como regalo Y en plan Pues que necesito Un ejemplar de tal Se lo digo por correo Me pregunto Si servirá Si no pues Mañana Hacemos una Búsqueda intensiva De Penny Súper pepino Calidad normal Bueno Pero no vale Una platija Venga Venga Tú puedes Chiquitín Te está cortando No pasa nada Plantija Con tesoro Unas geoditas Vale En especie de geodas Va a ser mucho Lo único Tengo que hacer algo Para no tener que estar Yendo y viniendo Yendo y viniendo Igual me pongo unos cofres Ahí al lado del Me pongo unos cofres Ahí al lado de la red Ya Entonces tengo que tener cuidado Porque a veces pasan NPCs por ahí O sea tú puedes poner objetos Por ejemplo en pleno pueblo Pero si un NPC los atraviesa Los destruye O sea yo pongo un cofre En medio del pueblo Y si un NPC lo atraviesa Aunque yo no lo esté viendo O sea yo por ejemplo Pongo un cofre en medio del pueblo Y me voy a la granja Y me tiro todo el día en la granja Y no voy al pueblo Pero un NPC Haciendo su camino Lo pasa por el medio Chacata Se lo carga Se lo carga y lo destruye Y destruye Y si es un cofre Destruye su contenido también El contenido del cofre No se queda tirado por el suelo Hay que tener cuidado con eso Entonces tendría que ver Qué agua Porque lo de las geodas El contenido de las geodas Puede ser muy Pues igual ahí me toca hacer Ir y venir Ir y venir O ganarme la amistad de Clint Ganarme No Va a ser mejor esa Ganarme la amistad de Clint Que me regale La máquina de las geodas Y decir Venga Tan 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 Bueno no Pero es que claro Especial geodas No sé Porque claro Con lo de automatismos Puedo decir Venga Procesa las tomas Y a ver qué sale Pero claro La emoción también De decir Venga 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 A ver qué sale A ver cajitas 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 No sé qué hacer No sé qué hacer Ahora un especial geodas En plan con Clint En plan de venga Vamos emoción 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 Me reservo 2500 Para las geodas A ver si llego A tener 100 geodas Y luego ya me da igual Tener que ir y venir Ir y venir Me da igual Me haré una hucha Guardaré 2500 500 monedas Y cuando tenga 100 geodas Diré Especial geodas Venga Pum Pim pam Pim pam Ostias Vale Estamos sacando Superpepinos Pero De los putres No estamos sacando De calidad de iridio Fletanes Tal No sé cuál Bueno El superpepino Por lo menos Sigue siendo caro Que no sea de calidad de iridio Algas Me quedan dos huequitos De inventario solo O sea Estoy a puntísimo De irme a casa A puntísimo Un hueco de inventario O sea Cualquier mierda Que salga De hecho Me sale un palo De esto de madera flotante Y para casa ¿Veis? Para casa Pues vaya forma de pesca De mierda Con esto no saco 5.000 Ni en broma Ni en broma Saco 5.000 Y no va a haber botes De conserva Suficientes Para esto A este ritmo No me saco el cobertizo No Mira Vamos a hacer la prueba También de lo de Penny Moguis Hijo de pucha Tú fuera Tú fuera Tú fuera 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 A ver Penny Tenemos que hacer la prueba Contigo ¿Vale? Ah mira un pastel Lo voy a vender Crema de almeja Que nos envía la receta Willy Chile Chile Nos pide Jorge Vale Tenemos en cultivo Sí Pero no tenemos en conserva ¿No? ¿Tenemos a punto de conservar O los hemos gastado ya? Tenemos Vale Oh nice Tenemos aquí 4 Botes de conservas Oh Bueno 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 Cambia la cosa No tenemos correo Vale Vamos a ver Sí Y bueno Chile Jorge Entrega Nos ha contado Nos contará también Si Nos cuenta también La de Jorge La de George Hostias tú Que vamos a hacer las entregas Por correo Loco ¿Cómo te quedas? Vamos a hacer las entregas De objetos por correo Loco ¿Cómo te quedas? La chaval Me he quedado Me he quedado Rotísimo Ahí Me he quedado rotísimo Ahí cuando me han dicho Tú Que podemos Entregar las cosas Por correo A ver Depositar oro 275 Pues igual Con lo que hemos vendido Igual sí que nos da Ya por fin Para esto Quiero creer Que sí que nos va a dar Con todo lo que hemos vendido Sí Geodas No está mal El buen ritmo De Geodas Igual De Geodas Viene antes De lo que pensaba Venga Y Viernes Vamos a ver Que tal Viernes Igual ya Nos toca ir Ya donde Joder Sí, 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 sí Sí, sí, sí Hostia Buah Lanin Pero que hemos vendido Aquí Vale La mermelada de melón Mira chaval 770 por cada una Que locura Que locura 10.000 pagaciones Nos hemos sacado hoy Oh Tomás por el culo Hoy Solo hoy Hemos sacado Medio cobertizo Nice 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 Encima llueve Ay A ver Eso es Puto perro Quita En medio Coño Hijo de puta Ah Gracias Joder Con el puto perro A ver Lo primero Depositamos 9 4 2 8 Depositamos todo Y sacamos Solo 20.000 Eso es Sacamos 20.000 Mmm 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 Tenemos incluso dinero Para construir el corral Construirlo No poblarlo Pero construirlo Sí que nos da el dinero Para construirlo Andanitos Pero claro Robin suele construir Un edificio cada día Cada vez No lo puedes decir Robin Hazme esto y esto a la vez No funciona así la chica Entonces vamos a pedir que nos amplíe ya la cabaña Y así ya podemos empezar a meter las conserveras y esto dentro De hecho lo que haré será en plan de ya los cofres se los quitaré y ya pues ya cuando dejen de Cuando vayan acabando las conservas los iré quitando y los iré poniendo ya en su sitio nuevo Vale Vale Son las siete y media Hostias tú Vale Punto número uno Odio que me hagan eso Que me hagan esto Odio eso Hay gente que se pone todo el mapa literalmente entero de trampas de estas En plan de sí vale Es una forma de pescar peces y tal Pero joder tío Te salen caras Los tenemos Los tenemos los siete Venga A tomar por culo Catorce barras Catorce barras Un huevo de madera Sí que me están escribiendo aquí Whatsapp Joder es que no me dejan ni grabar en paz Catorce barras de cobre Vale No también te lo voy a formar el cobre No me importa El cobre se formea bien Pero esto es vital Empezar a ponerlo ya Porque por cada viaje de estos tuppers Significa Una máquina de De barriles Que vamos a poder poner Una máquina de barriles Cada vez que estos Den producción Y eran 300 No lo sé Voy a llevar a saco De Madera y de piedra Me da igual pasarme Prefiero pasarme que quedarme corto Y decirle Venga Robin Hazme el Hazme el cobertizo grande Por favor Ey Joder que ya me pasaba yo De largo Menudo tiempo hace Robin Dímelo a mi Y A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que esto no es que te construya Un cobertizo grande Sino que es Que tienes que seleccionar Un cobertizo Y hacerle Digamos El upgrade Bueno chaval Mira Ves todos estos árboles Poco a poco Van a tener que ir cayendo Estoy viendo Todo lo que tengo que cortar Y me da una pereza Vale De acuerdo Empezaré a trabajar en la mejora Para tu cobertizo Mañana a primera hora Y mi pregunta es Robin Al final Vendes O no vendes Las huchas No las vendes Pensaba que si las ibas a vender Pues solamente conseguí Configurar la receta Y ahora que te he pedido eso No te puedo pedir Más que No Solo te puedo pedir La compra básica Que te puedo pedir aquí A través de la máquina Así que Paso Pero mira Ya le hemos pedido El cobertizo grande Dejo los materiales Estos Que tenemos aquí 22 46 Hay que ir a por cobre Sin duda Hay que ir a por cobre Pues Sabes lo que significa eso Que nos vamos a la mina Eso significa Que nos vamos a la mina Aquí No nos queda nada más por hacer Y para farmear Para farmear Cobre Con irte al nivel 30 Lo tienes perfecto Del 30 al 40 Y si has llegado al 40 Salir de la mina Y volver al 30 Si por favor Nivel 30 Por favor Y además Ahora es mucho más fácil Porque estos niveles oscuros No es como la otra vez Que me los tuve que hacer a oscuras Sino que como tengo El anillo iluminador este Ahora puedo ver El puro terreno Ahora puedo ver Por donde voy No es como antes Me tuve que recorrer Todas estas minas A tierras Aquí aparte fue horrible Joder Mira un agua marina No es la mala Aparte es ¿Cómo atender hoy la suerte? Uh, ven aquí Ven aquí Matito Batman Estoy en tu bad cueva Ya lo sé Pero Pues No he estado Muy De mi lado Que digamos No Pues mira Así también me he hincho Un poco a pie Joder También soy gilipollas Es que no he recordado Que ya tenía escalera hecha Si tienes escalera hecha La probabilidad de que te salga abajo una piedra Es muy baja Yo estaba picando ahí un poco a lo tonto En realidad Venga Un poquito más de carne y insecto Que me viene bien para hacer más cebo Y también porque insectos de esos También hay que matar un huevo O sea Enemigos hay que matar a punta pala Para que te den el logro El logro de los enemigos muertos Mira una mena de hierro en todo Vale Pues no hay escalera Y hemos matado a todos los bichos Así que Joder Se me pone el ventilador a tope Está el pobre sufriendo Bueno Se nota ya también Claro que vamos ahí A tope ya de Que ha avanzado ya a la semana Y a tope Se nota claro que está sufriendo Ahí el pobre Luego le doy un buen descanso El ordenador Pobrecito Vale A ver si tengo más suerte Y aparece más cubre Porque al momento Está siendo un farmeo muy pobre O sea Ahora si me da por lo menos Para 10 lingotes Bien Si no me da para 10 lingotes Es un farmeo pobre Si no sacas 10 lingotes De un farmeo de estos Es un farmeo pobre Joder que mal Y la putada claro Que vosotros tenéis el micrófono Muy cerca Donde está sonando el ventilador este Pero es que No puedo hacer nada al respecto No tengo un micrófono mejor O sea Quiero pedirles disculpas No tengo un micro No tengo un micro direccional No tengo un micrófono bueno O sea es el micrófono integrado Que viene con Con el ordenador Entonces claro Se está sobrecalentando De toda la caña Que está recibiendo Entonces pues Entonces pues creo que hoy Se ha difundido ese de fondo Seguramente Voy a ver si puedo Colocar mejor el ordenador Para amortiguar el sonido Por lo menos amortiguar Que no rebote tanto Hacia el micrófono Que en serio Va a salir Pues si no ha sido Iba a decir Va a salir en la última piedra No digo No ha sido en la última Pero Pero por poco Vale Nota mental Escalera A ver Vamos a sumarnos aquí abajo Primero Vale Tenemos escalera Aquí atrás Tú Gracias Aquí Nada Tenemos seis lingotes De momento Vamos mal Escalera Aquí atrás Ni una puta mina De cobre en todo el piso Joder Bueno Esto compensa un poco Pero no mucho Ocho lingotes A ver Batman Que sí Que llegaremos A los diez lingotes Pero no así Diez lingotes Digamos que es el mínimo En el anterior farmeo Que nos hicimos Un farmeo de hierro Sacamos una burrada En vez de diez niveles Hicimos veinte niveles De farmeo de hierro El farmeo de cobre No tiene tantos niveles Realmente buenos El farmeo de cobre El farmeo de cobre Como tal Son Son estos diez De treinta De cuarenta Luego ya A partir del cuarenta Ya te empieza a salir hierro Sale un poquito De cobre Pero realmente Son los niveles buenos Para farmear hierro Te parece más hierro Que otra cosa Vale Dos enemigos De un esparazo Ahí no hay nada Por aquí Un enemigo Y ahí me parece Que tenemos otro Si me asomo aquí Eso es Tenemos doce lingotes Y aquí tenemos Alguno más Vale Jade Ahora hacemos el Recuento total De lingotes Cuando salgamos Del piso Cuaren Cuando salgamos Al piso Cuarenta A ver No Esto no Ha escupido Las cavernarias No vienen mal Nada Por aquí Tú Esqueroso Vale Teníamos ahí Escalera Me voy a sumar A ese barril Aunque seguramente No tenga nada Bueno Dos menos de cobre Me vale Nice A ver Este último piso A ver que tiene Enemigos Una menita Con una menita Me voy a dar Todo el paseo Del nivel Me cago en vuestra puta Madre Un rato Ya pueden salir Unas cuantas menas A las que voy picando Las piedras Porque Me voy a enfadar Un poco La parte buena Que por lo menos Hemos echado aquí Hasta las doce Del viernes Una geodita Vale Van saliendo Algunas menas También Pero Me cago Un poco En San Blas También Ah coño Si tenemos Escalera Encima Bueno Somos quedan 93 Esto da Para 18 Lingotes 18 Lingotes Vamos a hacer Una cosita Que quiero ver A Marlon Le mola esto Si le regalo Esto Por desgracia No me conviene Ay Que especialito Eres Coño Porque me voy A pata Me puede ir Trolebus Este Marlon Que especialito Eres Joder Yo que te Intento regalar Una mena De cobre Con toda La ilusión Del mundo Para que Me lo regalas Si puedo Bajar Yo a por Ella Gilipollas Lo que se Digo Mira Esta mena De cobre Mira Que bonita Que hermosa En plan De ser Escapullo Mira Pues tenemos Para 95 Tenemos Entonces Para 19 Lingotazos De cobre No está mal Tampoco No está mal Vale Sacamos Estas Piedras De aquí Y vamos A Vaciar Vale Entonces Gemas Gemas Drops Materiales Piedra Y geodas Una Gemas Tenemos Conservas Una Conservita Una Chiribia ¿Por qué no? Ahí son Las 12 De viernes Y mañana Ya Robin Estará ya Trabajando Así que Al domingo Tenemos ya El cobertizo Grande Y no Tenemos Ya Hemos puesto Ya los Tappers Tardarán Yo creo Que para este Episodio No los Vemos No vemos Resina Para el Episodio Que viene Fijo Para el Episodio Que viene Vamos a Poder Empezar La pone A procesar Lúpulo Gracias A Dios Y la parte Buena Es que El lúpulo Se procesa Por buena Por suerte Se procesa Rápido El lúpulo Por suerte La palabra Hierbajo Se ha causado Estrupicios 27 Ola Suba Vale Si sube Está aquí Dentro Y no quiere Salir Es que Llueve Bueno 365 Algo Que No lo Quiero Tener Y ahora Veo Creo De los Lo de los Daños Eso que dice Es muy Relativo Puede ser De algo Que haya Limpiado Incluso Lejos Igual De algo Que haya Limpiado En la Playa Puede Referirse Incluso A eso Pero es Que cuando Te dice Eso Normalmente Es como En plan Te ha roto Un camino No se Que Te ha roto Un cultivo Suele Referirse Más a eso Pero claro Están Entonces Cada vez que Te sale El mensaje Ese De Los Hierbajos Han causado Daños En tu Pues claro También puede Referirse A Pues Los Hierbajos Han Roto Un Palo De Esos Del Suelo Entonces Pues ahí Me da Un poco Lo mismo Es que Hay demasiados Hierbajos De esos Como esos Que Intento Cada vez Que me asusto Que digo Joder Que están Ahí Justo Al lado De Los Cofres Hostias Pues ahí Si que me asusto Joder Dos Ubitas Dos Ubitas Una fruta Especial Estas Y una Estas Mira Estas Fuera Tu puta Madre Una Chilvillas Nada Este Tarda Más Este Tarda La Hostia Tres Tres Estos Vale Por supuesto Que estos No iban a Tener Dos frutales También Gracias a Dios Y si entramos Aquí al Covertizo Vemos Ahí a Robin Ahí Trabajando A tope Está trabajando Tan concentrada Que ni nos Habla Mejor Así no Tenemos que Darle Palique vacío Es Nificado Venga Vamos a Vamos a Mirar Todo esto Ahí Y a Que sea Reciclar Esto Aquí 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 Esto A Vender Ole Nice Dos Nimbotitos Ahí Puta Madre Quedan Cinco Menos Dos Que está Haciendo Siete Tenemos 101 Puta Madre Niño 7581 Podríamos pedirle Que nos haga Esto Pero Claro Qué sentido Tiene Pues Tengo Aprovechado A pescar No tiene Sentido Me pongo A pescar A ver Cómo Vamos Vamos Bastante Bien A ver Como veis Hay Mogollón De ellos Pero Logros Picolaje Fabricamiento Objetos 30 10 20 Hemos Capturado 24 peces Distintos Captura 100 Peces Hostias Hunter Es verdad Que tenemos Cositas Que llevarte Un par De cositas Que llevarte Al centro Comunitario No tenemos Nada No Porque estos Melones Van a crecer Mañana Mañana Ya van a estar Y en principio Si que vamos A tener Para Para llevar Al centro Comunitario Para cosecha Esta de calidad Al pueblo Por favor Tenemos Dos Unos trocitos De cristal Y un Trilo Y Es para Llevarle A Hunter Vale Gracias Supongo No me he traído La caña Así que Fakit Ya me da igual Ya no voy a pescar Nos vamos a la playa A seguir limpiando Porque ya más Farmeo De minas No Vamos a seguir Limpiando La playa Si eso es Vamos a seguir Limpiando La playa Espera Mejor Así que Este orden Tiene más sentido Y a ver Que ha salido Este trozo De playa Está Está muy limpio Da gusto Verlo Este trozo De playa Ya da Gusto Verlo Empieza a dar Gusto Verlo A ver Hay mucho hierbajo Hay mucho hierbajo De este Asqueroso Pero Igual por eso Un hierbajo De estos Se carga Un tronco Igual también Te sale El aviso Ese Podría ser Perfectamente Es que los hierbajos Esos rompen Todo a su paso Al final Los ni cabrones Y sería una alegría Y sería una alegría ya A ver Dudo mucho que ocurra Pero si la semana Pero si ya la semana que viene O sea Bueno El Mañana No Si Bueno Mañana domingo Ya Me dieran ya Resina de roble No va a ocurrir Pero Empieza a producir Empieza a producir Joder y la semillas No es que la semana que no se parta No se parta con el pico Con un hacha a dos manos echar el árbol abajo es mucho más fácil. Pero me ha tocado, por desgracia, echar árboles abajo con un hacha pequeña en situaciones de necesidad. Y hostias, te quieres morir. Te quieres morir para hacerlo. Porque es una paliza. Echar árboles grandes abajo con un hacha pequeña es una paliza. Con un hacha de una mano, ¿eh? Con un hacha de una mano echar un árbol grande abajo es una paliza. Con un hacha de dos manos es bastante más fácil porque, a ver, es una técnica distinta. Que requiere técnica, requiere saber hacerlo. O sea, no es tan fácil como empezar a darle de hostias y ya. No, no, no. Porque puedes darle 20 millones de hostias y que el árbol no se caiga. Porque no se las has dado bien. Y lo que consigues es un montón de astillas y un árbol que todavía se ríe de ti. Así que no os penséis que echar un árbol de abajo es tan fácil. Vamos a ver. Joder, puto. No me limpio de... Mierda. La verdad es que nos estamos gastando energías, pero bueno, como es sábado y hemos alargado también episodio en otras partes, pues mira, si se queda sin fuerzas, pues no me da igual. Tomando la cama y que descanse un poco. Como también, como hemos venido aquí a la playa, pues también, pues que sea un paseíto. O sea, que... Que limpie la playa hasta que se quede sin fuerzas. Y luego, pues que se dé un paseíto. En plan de, oye, pues cógete unas conchas, unos corales... Lo que veas, vamos. Pero hostias, por lo menos este trozo de playa lo hemos dejado. Que da gusto verlo, ¿eh? Joder, con la tormentita, ¿no? La que está pegando, madre. Madre mía, Willy, la que está pegando. No, Willy, me refiero al pescador, ¿eh? Que pobre, seguro que está pescando ahí en la intemperie, ya me lo imagino. Estará pescando ahí en el río. Estará ahí encima sin paraguas, sin chubasquero. Cuando vemos un machote, estará ahí en plan de... Estoy más empapado de agua que los peces que estoy sacando. Y qué, me da pena, sigo aquí fumando. Me enciendo los pitillos con los rayos. Es un tipo muy duro, nuestro Willy. ¡Willy, Willy, Willy! Mira, una eriza de mar. Vamos, la recogida. Me quiere sonar que no estaba. Una ostra. Otra ostra. Por aquí no voy a poder seguir mucho. Hay que limpiarse este islote. Es que putos hirvajos de mierda, tío. Me cago en sanguíos con los hirvajos. Mira, ahí le ha tizado un árbol. Ese rayo le ha tizado un árbol. ¡Ole, concha de esta! Pues mira, un árbol que me ha librado de cortar. ¡Ole, otra concha de estas! Esta caja, a ver qué tiene. Otra concha de estas. Concha de la lora. Un alga. Otra concha de estas. Un coral. No se puede el coral. Pues que tiramos. Esta. Y vamos a ir guardando ya las cositas. El pobre ya le tenemos. Valdado. Semillas. Mira, tenemos una semilla de caoba y todo. Más geoditas. Pues el puto G2 se acerca más rápido de lo que parece. A ver, más carbón. Joder, chaval. Anda, no tenemos carbón, ni hostias. Y para el domingo hemos dicho que tenemos el cobertizo ya. El cobertizo este ya Robin nos lo habrá terminado de apañar. Para mañana. Para mañana esto no va a estar, por desgracia. Ojalá estuviera, pero no va a ser así. Joder. Pues venga, hoy te me haces un descansito. Y te vas pronto a dormir. A ver cuántas acá. Minería nivel 8. Fabricación. Mega bomba. 2.000 pavos. Bueno, no está mal. Podría ir garrapiñando por ahí de lo que hemos encontrado. Y hoy hay evento. Ah, la danza de las medias lunares. Esa es una chorradilla, pero os la tengo que enseñar. La reina de la salsa. Hoy vamos a aprender a hacer pan. Pan. Vamos a aprender a hacer pan. Así, tal cual. Pan. Pan, pan, parampam, pan. Vale, es verdad. Y hoy teníamos... Bueno, hoy ya tenemos ya todas las últimas cosechas de verano. Lo cual me recuerda, es verdad, que hoy tenemos trabajo extra. Porque hoy es el último día que recogemos el lúpulo. Lo cual quiere decir que hay que... Tenemos trabajo extra. Hay que despejar todo esto. Todos estos lúpulos hay que cortarlos. Para poder sembrar las uvas ya... El día que viene. Recojo el lúpulo y lo corto. Si el lúpulo está recogido, lo cortamos. Y ya mañana ya... Si no, todas estas plantas van a estar muertas. Y así ya tenemos el terreno preparado para la siembra de mañana. Por fin. Y encima ya, con la uva, la parte buena es que nos tarda unos cuantos días en crecer, así que... Y no, la uva no se re... O sea, la uva también es un cultivo de estos. De que produce cada... O sea, lo plantas al principio y produce. Varias veces, ¿no? Pero no es como el lúpulo que recoges, que tienes que recogerlo todos los putos días. O sea, es la chetada que tiene el lúpulo. Que te produce... Si lo plantas el día uno, te da 17 cosechas. Es la chetada que tiene el lúpulo. 17 cosechas. Le puedes sacar el lúpulo. Por eso es demasiado chetada. Y por eso tiene unos márgenes de rendimiento tan altos. A ver... Venga, que ya tenemos tres bancarios ya acabados. De despejar. Mierda. Le hemos dado el que no era. Bueno, hemos perdido un lúpulo. Oh, Dios mío, hemos perdido un lúpulo. Otro más que hemos perdido a golpe de hacha. Uno. Hemos perdido. Vale. Y ahora, por favor, estos melones sí que tienen que... Estrella, estrella. Venga, con estrellitas de oro. Tenemos uno por ahí guardado con estrella de oro. Vale. Joder, por fin. Tenemos que entregar unos cultivos de calidad. Sí, señor. Y los tomates no producen. El cafeto. Creo que no produce, pero lo voy a dejar. El arándano. No. El pimiento. No. Esto. No. Esto. No. Esto. El cafeto lo voy a dejar ahí, porque es que no sé si en otoño sigue vivo. En el caso de que siga vivo, pues mira, ahí lo dejo. Maíz, que es del básico. Dos melones estos, ahí se van. Y dos de estos también. El tomate también se va. Vale, entonces te voy a sacar. Conservas, conservas. Este no va. Una de dos. O este no funciona. O está dejando las... Ah, no, no, no. Calla, calla. Que es que este está haciendo las conservas de las frutas, de las mermeladas, que tardan más. Mira, la brea de pino esta. Con esta terminábamos un lote, es verdad. Vamos a tener que pasar por el... ¿Veis? Aquí vamos a tener que poner también suelo. Porque si nos quería colar ahí, ¿eh? Se nos quería colar ahí una semilla traidora de estas. A ver aquí, cofre de producción, por favor. Lúpulo, uvas... Y... Vender, 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 vender. Vender. Taca, taca. Porque tengo una de madera. Ah, acabo. Que has acabado de... Una de madera normal, o sea, que ni siquiera... Era reciclado. O sea, ni siquiera era... Un palitrón. O sea, era madera, madera. ¿Vale? Pues esto lo voy a dejar... Así pavimentado. Y es... Si salen árboles aquí ya... Estos por lo menos los veo. Ese de ahí atrás no lo hubiera visto y hubiera sido una amenaza. Si salen árboles aquí ya los veo y total... Esto, terminará pavimentado tarde o temprano. Espérate, que es que hay un hueco ahí que no me gusta. Que lo estoy viendo y me está dando un TOC. Esto es. Que no me gusta. Que me estaba dando ahí un TOC que flipas. Entonces el caracol, esto lo voy a entregar aquí. Este también. El CD lo voy a entregar ahí. Para que se vaya reciclando. Y a ver... Teníamos aquí... Dos melones de estos... Que los voy a dejar que se vayan haciendo en mermeladas. Os voy a enseñar cómo queda de grande. ¿Os acordáis cómo era, no? ¿Ah, no? ¡Hostias! Vale, están todavía de obras. Pues lo vamos a tener que ver ya para el episodio que viene, chicos. Los tuppers, como veis, efectivamente no han terminado. O sea, no han hecho. Entonces ya para la semana que viene, ya sí quedarán resina de roble. O sea, para la semana que viene... Para el episodio de la semana que viene, ya sí que... Tendremos ya barriles, por fin. Tendremos ya nuestra primera cerveza de lujo. De la cual hay que darle una pam. Pero bueno. Tenemos que entregar esto. Tenemos que entregar esto. En el centro comunitario. Hay que depositar esto. 2010. 9.500. Tengo casi para subirme el pico a pico de oro. Y lo haré. Me subí el pico de oro. O sea, hoy me pondré a pescar. Bueno, no. No lo voy a hacer. O sea, ya con lo que he mandado ya tengo dinero de sobra. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aparte del cultivo de producción... En otoño tengo que sembrar unas cuantas cosas. Tengo que sembrar un par de cositas más también. Por supuesto. O sea, porque hay cultivos de otoño que tengo que sembrar también. Aparte de las cosas estas que... Eso. O sea. Que no todo es solo cultivo de producción. Cultivo de sacar dinero. Tenemos la producción sacada. Otra cosa es que hay que procesarla. Entonces, este se va para recolección exótica. Y así lo completamos. Lo que no me acuerdo es que nos daban por este. De recompensa. Botínio de mañana. Hostia, este plato era bueno de comida. Nos queda aquí. Recolección invernal. ¿Vale? Esto es dos plantas silvestres. Y recolección otoñal. Vale. Que ahora cuando empiece el otoño esto... Esto nos lo comemos rápido. Y el puente. El puente este nos da acceso a la cantera del pueblo. No es muy... Una recompensa muy buena. Pero... Es forma parte de aquellas cosas que hay que hacer para terminar el centro comunitario. O sea, tarde o temprano todos los ítems estos hay que darlos. Todos. ¿Por qué hemos elegido esta ruta? Porque de lo contrario. La ruta Joja-Martes, en plan de para terminar esto, paga. Para terminar el puente, paga. Para reparar el autobús, paga. Cultivos de calidad. ¿Cinco melones? Toma cinco melones. Cabullo. Los cinco maíces. Creo que en principio, con las dos plantas de maíz fertilizadas, debería empezar a dármelos. Debería dármelos. Calabazas las vamos a sembrar ahora en otoño. Así que no hay problema. Compraré diez semillas de calabaza. Las plantaré con fertilizante. Y a ver, aunque tarda... Debería darme calabazas. Debería darme calabazas. Y si no, pues... Igual hasta lo compro. Origen artesanal. Miel. En cuanto nos dé alguna resinita de pino extra por ahí. Bueno, no. Coño, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer dos fertilizantes de árboles. Y a los... De dónde... Los tres árboles, ¿esos de dónde he sacado la resina de pino? De ahí voy a... Mira, también. Bien. Como tendremos manzanas y granadas... Manzana y granada. Serán unas. Manzana y granada. Otra. Pondré miel. Y en primavera tendremos otra fruta. Así que... Taca. Listo. Lo tenemos. O sea, el día uno de primavera... Este está listo. El día uno de primavera lo tenemos listo. Eso. Pues que el día uno de primavera lo tenemos desatascado. O sea, lo tenemos... Y perdón, es que estaba contestando un WhatsApp. Que tenía algún problema con los fertilizantes. Pues eso. Que el día uno de primavera ya lo tenemos ya solucionado. Esto no. Este nos va... Este nos va a costar. Porque esto implicaría tener... Un montón de tipos de animales. Que este igual coge directamente. Mira, cuatro mil pavos. Toma cuatro mil pavos. Pum. Junto cuatro mil pavos. Los... Que no es tanto. Los pago. O sea, de hecho, en cuanto empiece a tener ya entrada del lúpulo. Pago los cuatro mil euros. Pago los cuatro mil de oro. Y me lo quito de encima. Y así ya tengo ya el... El invernadero. Eso es mejor que andar teniendo los animales. Porque lo de los animales ahora mismo es un cristo. Estos. Dos mil doscientos cuarenta es barato. Cinco mil novecientos es caro, pero bueno, se puede. El caro es este. El caro es este. Porque este es pagar dinero. Diez mil. Este es pagar. Pagas diez mil. Pum. O sea, pagas dos mil quinientos. Pagas cinco mil. Pagas diez mil. O sea, a ver, dos mil quinientos. Siete mil quinientos. Diecisiete mil quinientos. Treinta y siete mil quinientos. Vienes con treinta y siete mil quinientos y te pagas todo esto. Treinta y siete mil quinientos. O sea, vale. Básicamente tienes que tener con cuarenta mil pavos y dices, va, pum, lo pago. Y con eso te arreglan el autobús. El autobús que está ahí muerto de asco, te lo arreglan. Y ya está. Hoy no tenemos anuncio. Así que... Pues no sé. ¿Tenemos misiones que podamos hacer? No. Ah, mira, lo de los calzocillos del alcalde, eso. Sé dónde están. Están en la habitación de Marni. Y entonces, claro, para poder acceder a ellos tienes que hacerte amigo suyo. O sea, necesitas alcanzar por lo menos una amistad de dos corazones con ella. Si no tienes una amistad de dos corazones con una persona, no te deja entrar en su habitación. Entonces, ¿dónde estás, Marni? Marni. ¿Qué te gusta? Te gustan cosas que ni tengo cultivadas, ni puedo cocinar. Ah, no, caía, que esto se lo dejas. Joder, se la ha ido la veía esto. ¿En serio? No. No puede estar bien. O eso es que lo han cambiado demasiado. Pero bueno. Entonces, ¿ahás? No, porque veis, todas estas cosas eran lo que le gustaba a Emily. Todo esto era lo que le gustaba a Shane. Entonces, a ver qué me dice. Sí, veis, estas son las cosas de Marni. Tarta de calabaza. Almuerzo de granjero. ¿Qué se hace con tortitas y con chiribías? Pastel rosa. Tarta de calabaza. Joder, es que no me puedo hacer amigo de Marni. ¿Hablándola o haciendo recaos para ella? Tarta de calabaza. Tarta de calabaza. Fuck it. Estoy un poco fuck it. Pero bueno. Entonces. Ah, hostias, claro. Hoy, claro, esto se tarda dos días en hacer. Pero hoy no lo está haciendo porque hoy hay evento. Hoy es lo de las medusas. De las narices. Por eso no está. Entonces, para no tardar demasiado. Me voy a llevar un tótem de playa. Me voy a trabajar un poquito aquí en esto. Voy a seguir trabajando un poquito en la limpieza. De esta parcela. Y luego ya cuando nos digan que creo que es a las 10 de la noche. En plan de, oye, que empieza lo de las medusas. A ver, que es un poco moñada. Pero, por lo menos el primer año os tengo que enseñar los eventos. Yo ya que os estoy haciendo el long play. Pues para igual el que no conozca el juego o tal. Pues mira. Tengo que enseñaros los eventos. Es lo que hay. Que yo de por sí no iría. Pues un evento muy moña. Es tal. Que en la realidad los eventos de este tipo son guapos. Sin duda. O sea, en la vida real me dicen. Oye, tío, que hay un evento de este tipo. Pues yo es que me voy de cabeza. Me voy de cabeza. En plan de, hostia. Es un espectáculo de tipo naturaleza de este tipo. Pues hombre, es que voy. Pero vamos. Voy el primero, tío. Pero lo que es a nivel del juego, pues no. No voy. Digo, si me aporta algo bueno para el juego, sí. Pero si no, no. Filosofía Speedrun. Soy Big Red. Aquí en plan de me cago, tío. O sea, alguien que se ha completado el juego cinco segundos antes que yo. Venga, vamos a repetir todo el Speedrun. Me cago en Dios. Me cago en tu puta madre. Es que no es un hack. Es que no es un hack. Es que... Qué gracia me hace esta peña, tío. Que no saben disfrutar el juego. No saben... En plan de... No saben... Y pues juegos como este no lo disfrutarían. Jogos como este no lo disfrutarían. Porque este juego también es de tomarte tus ritmos. En plan de decir, venga. Vamos a disfrutarlo, hostias. Poco a poco. Que hay que saber tomárselo con calma, ¿no? En plan de... Que es algo que las generaciones más... De chavales más jóvenes no entienden. En plan de... Que es como en plan de... Tienen la sensación... De que hay que hacer más cantidad de cosas... En menos tiempo. Luego cuando te lo haces mayor... Te das cuenta... Que en realidad no es así, tío. Tienes que aprender a disfrutar de las cosas. ¿De qué te sirve? En plan de decir... Hostias, voy a hacer un viaje a Berlín... Y me voy a ver... Todo Berlín en tres días. Y en esos tres días... Tengo 20 millones de actividades. Te das para pensar... Que si te haces un viaje de ese tipo... No te da tiempo a disfrutar realmente... De ninguna de esas actividades. Que vas con tantas prisas y datos acelerones... Que no tienes tiempo de disfrutar realmente... Bien a fondo ninguna de esas actividades. Sí, que haces mil cosas. Sí. ¿Cuántas de esas cosas has disfrutado realmente a fondo? Prácticamente ninguna. Por eso la vida al final te acaba enseñando... En plan de a tomarte las cosas con tiempo y con paciencia. Decir... No, 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 no. Hay que saber echar el freno... Y decir... ¡Ey! Hoy no voy a hacer nada. Voy a quedarme aquí. Voy a disfrutar de esta taza de café. En esta terraza sentado y disfrutando. Y no voy a hacer nada. Pero tío, que hay que... No. Voy a estar aquí disfrutando. Agregando el momento. Hay que saber disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida... No implica necesariamente hacer cosas. Esa mentalidad de... Hay que estar haciendo cosas. No es así. No es así, chicos. El evento de danza de las medusas lunares ha comenzado en la playa. Ahora mismo voy. Tengo el tótem de teletransporte, así que... Me planto allí en... En nuestro nudo. Es la de... ¡Achus! Hostia, que me he caído en el tótem. No quería. Hijos de puta. Hola, Pierre. Pierre, dote un poco. Manía de nube, no sé qué. Pudín de espuma de mar. O sea, en serio, esta receta que yo había aprendido a hacerla. ¿Me la vendes por 5.000 pagos? ¡Hijo de puta! Hola, Magni. ¿Qué tal? Mucho peso por un muelle de madera tan antiguo. Me quedaría aquí cerca de la playa. Están aquí todos reunidos, tal. Y el evento se activa cuando hablo con... Buenas tardes, a pecar. Las medusas lunares se acercan. Ya he visto una brillando en la distancia. Cuando botemos el barco a velas, acercarán al muelle a saludarnos. ¿Qué te parece? ¿Algo cerrar ahí al barco? Sí. Pues algo parecido. No sé en qué zona del mundo. Algo parecido ocurre. Donde como que hay unas medusas bioluminiscentes. Que en determinada época del año como que se acercan a la orilla. Arrastradas por las corrientes o tal. Las veamos ahí. Como poco a poco se van acercando. Nos ponen ahí una musiquita como de... Paz y tranquilidad. Muy sutil, muy leve. Como veis, se ha congregado a todo el pueblo para verlas. Es que algo así en la vida real yo también iría a verlo. Y me iría a verlo maravilloso. El brillo, el verano, se ha desvanecido. Las medusas linales se dirigen a lo desconocido. Y con este evento, chicos... Vamos... A ir... Como teníamos aquí solamente un coral. Vamos a dejarnos ya el inventario ya... Un poco listo. Preparado y vaciado. De toda la limpieza que hemos estado haciendo antes. Jajedodas. Semillas. Y cuatro piezas de carbón. Además hemos dejado el huerto limpio. Bueno, a ver. La planta del cafeto. No sé si el cafeto sobrevive en otoño también. No lo sé. Yo lo he dejado ahí. Que tal. Si no... Darle una chaza a una planta. No me cuesta una mierda. Pero... Hemos acabado el verano. En este episodio. Y ya... En el episodio que viene ya... Vamos a poner el cultivo principal. El cultivo principal. Valdanserubas. Tenemos ya la cabaña grande. O sea, ya por lo menos ya... Robin ya debería terminar ya de construirla. Los robles esos. Hostias que hablando de ello. Antes de irme. Voy a... Ah, mira. Este ha terminado. Y a este le voy a echar un fertilizante. He echado un fertilizante de árbol. Para que... Darle un empujón. Tiene que ser igual con esto. Ya es la ayuda que necesita para... Para terminar. Y hacía falta madera. Y dos de... Vale. Dos de... Dos de cobre. Ahora hacemos un tupper. De estos... Una resinera, joder. Es que lo estoy diciendo todo el rato en inglés. Que es tupper. Claro, porque he estado jugando gran parte de... Gran parte del tiempo lo estuve jugando en inglés. ¿Ves? Se lo pongo ahí. Y este, que es el de... El otro, pues vale. Ese ya que espere. Pero igual con el empujoncito este ya... Para el día siguiente ya estará ya igual... Probablemente ya... En marcha de operativo. Pero eso. Que hemos hecho mucho. Hemos limpiado una buena parcela de la playa. Hemos terminado el verano. Y tenemos ya el cobertizo grande ya... Bueno. Por lo menos encargado y construido. Dos frutales puestos. Y hemos visto la danza de las medusas lunares, chicos. Así que... Pues no sé. Espero que os haya gustado este episodio. Y ya en el episodio de la semana que viene... Nos meteremos con el otoño y empezaremos a cultivar las uvas. Y con un... Bueno, no. Ya para el episodio que viene... Empezamos a montar ya las barricas. Empezamos a montar las barricas. Empezamos a darle salida a ese lúpulo. Y empezamos a ganar pasta. Cosa mala. Ya veréis, chicos. Ahí es cuando va a empezar a entrar el dinero ya... En cantidades serias. Así que vamos a ver... El poco dinero que nos ha entrado. Porque hoy no he vendido mucho, creo. Hoy no he vendido mucho. O sea, creo que he vendido algún coral, algún bote de conserva y poco más. Vamos a ver en cuánto se han quedado las ventas de hoy. Ya os digo que no os ha quedado en gran cosa. Algún bote de conserva que he vendido esta mañana. Cosas de recolección. 2.000 pavos. 2.000 pavos. Bueno. Lo dicho, chicos. Gracias por estar aquí. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho hasta ahora. Y nos vemos en el próximo episodio de Stabby Valley. Un saludo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!